Y nuestro objetivo es revitalizar el quechua boliviano. Siguiente, por favor. Nos encontramos en todas estas páginas, en redes sociales. Siguiente. Y nuestro grupo nace motivados por nuestra lengua, también por la necesidad que existe de revitalizar el quechua boliviano en los diferentes contextos, y en este caso en redes sociales. Nuestros objetivos principales son revitalizar, rescatar la literatura oral y las tradiciones, promover la inclusión de las diferentes variantes, y sobre todo la variante monolingüe del quechua en Bolivia. Visibilizar la cultura quechua en redes sociales. Sepan. Nuestro equipo consta de estos siete integrantes, entre lingüistas, estudiantes, hablantes nativos. Siguiente. El desarrollo de nuestra página muestra contenido muy variado. A continuación presentaremos. Tenemos memes en quechua, que algunos son adaptados y otros son de creación propia. También tenemos minicursos de quechua y los profesores son mi persona, también Oscar y Wilfito Yachacha. Siguiente. También estos minicursos son dos veces al mes. Y enseñamos la gráfica de un personaje, ella es en quilla, y este es contenido más lingüístico. Siguiente. Tenemos también doblajes en quechua, que son doblajes cortos. Y también trabajamos mucho en las publicaciones culturales de una región, diferentes regiones. Nuestras publicaciones son videos, fotos, contenido variado. También tenemos concursos sobre literatura quechua. Pueden ser minicuentos, concursos para practicar el quechua mismo. Siguiente. Y nuestro último concurso fue el de poesía dedicado a mamá. Siguiente. También en nuestra página compartimos el contenido de otros activistas que revitalizan el quechua. Desde diferentes regiones del país, como Cristian Prende, Wilfito Yachacha, y también otros que están surgiendo recientemente. Ahora, Gabriel nos hablará un poco de las características del alfabeto que utilizamos en la página. Bueno, algo que caracteriza nuestra página es que usamos una escritura simplificada del quechua del sur de Bolivia, más que todo para llegar a distintos tipos de público. Estamos usando un sistema de escritura más fonémico, que sea fácil y legible. Fácil de aprender y que también sea elegible, ¿no? También que sea coherente con la lengua quechua de Bolivia y que también su uso sea consistente. Que usemos las mismas grafías para el mismo sonido siempre y no como otros tipos de escritura que usan distintas grafías para el mismo sonido. Y lo bueno de esto es que nos sirve para escribir en un quechua natural. Y esto es una ventaja porque con eso podemos escribir memes o publicaciones que realmente suenan a quechua. Y esto es algo que con otros sistemas de escritura no podríamos lograr. Y como he mencionado ya, esto nos permite alcanzar a un público que no ha aprendido a escribir. Porque es más fácil de leer que otros tipos de escritura. Y también nos ayuda a llegar allá a personas que saben leer la norma. Porque es más fácil que la norma. Entonces sí, sí se puede leer. Si escribiésemos solo con la norma, correríamos el riesgo de perder al público que no sabe este sistema de escritura. Que es demasiado complejo y no representativo del idioma. Como para que puedan comprender las publicaciones. ¿Por qué hay demasiados tipos de ambigüedades que se generan si escribimos con neologismos y con la norma como Uyarichina o Cotuna? Que pueden significar más imperativo para hablantes nativos que se usan aquí en la ciudad, ¿no? Y otras grafías que son problemáticas. Pero usamos este tipo de escritura en nuestras publicaciones como se puede ver aquí. Bueno, no vamos a andar mucho en esto porque sí es más técnico. Pero utilizamos la SHA, utilizamos la Q en vez de P, la L en vez de L, etc. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo la gente escribe, la gente que nos sigue escribe, ¿no? No utilizan la norma porque muchos no han accedido a aprender este sistema de escritura. Entonces escriben desde sus posibilidades y nosotros difundimos una escritura que sea entendible para ellos. Entonces sabemos que nos están entendiendo porque interactúan en nuestros posts. Aunque a veces los que saben la norma nos critican, pero preferimos llegar a ambos públicos a que solo llegar a un público. Gracias por ver el video.